Amigos, ha pasado. Sí, ahorita que Madonna anunció que va a venir a la Ciudad de México, sí, de hecho no ha anunciado otras ciudades, a la Ciudad de México, la verdad es que me emocioné un chingamadral y dos montones y dije, ¿por qué no escuchar Madonna? De hecho, todos aquí en este foro estamos bastante emocionados por la llegada de Madonna a México. Pero decidimos hacer este top 10 de las mejores canciones de Madonna. Ojo, esto no significa que nosotros seamos unos pinches críticos de música así de No, o sea, nadie me avala, simplemente son 10 rolas que nos dieron la gana poner en este top. Así que, ¿por qué no comenzar con hablar de la reina del pop? Estás rockeando con Marta. Cantante, actriz, ícono de la cultura estadounidense y por supuesto, mucho más que una de las divas del pop, Madonna se ha ganado con creces el apodo de la reina dentro de la industria musical internacional. A sus 64 años puede presumir de haber batido casi todos los récords como solista. Una carrera profesional envidiable, con 14 fucking discos de estudios, giras de conciertos históricos por todo el mundo y más de 300 millones de álbumes vendidos. Todos sus aspectos que lo hacen excéntrica y su capacidad para reinventarse ha sido siempre la clave de su éxito. Ahora, 43 años después de sus inicios, repasemos las mejores canciones de Madonna y sus conciertos de música pop en sitios tan emblemáticos como el medio tiempo del Super Bowl. Así que comencemos con esta pinche lista que seguro va a estar bastante chingona. Sí, entretente, pásatela chingón. Número 10. Una rolota. Material Girl. Este tema lleno de letras idónicas y bastante provocativas hicieron que generara este apodo durante unos cuantos años. Sí, pasemos con Holiday. Fue el primer sencillo del artista en llegar al top 20 de las listas de popularidad. Por ello, se merece estar dentro de este listado y recordar como una de las mejores canciones de su disco debut. Yo era muy joven cuando se estrenó Like a Prayer. Tiene una temática como un poco religiosa. De hecho, por ahí hay alguna quema de cruces y cosas así. Entonces, recuerdo perfectamente que había algunas polémicas atrás de este video. Lo cual, creo que para la época de los noventas, esas deben de ser principios de los noventas, Like a Prayer, fue algo muy, 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 muy polémico. Además de ser una de las grandes canciones de Madonna de los noventa, este hit ocupa el número 300 dentro de los mejores 500 temas de toda la industria musical. Número 7. T, y no sé si sea su canción más poser o de las más famosas, vámonos con Bo. Se lanzó en 1990 como el primer single de la banda sonora de I'm Pretty Less. La coreografía del videoclip es admirable. Algo que no es extraño viniendo de la reina del pop. Pasemos con la número 6, Papa Don't Prince. Sí, esa canción ya no me tocó, bueno, yo ni siquiera había nacido cuando salió Papa Don't Prince, pero realmente creo que la letra conecta perfectamente con cualquier generación. O sea, pónganle un poquito de atención a Papa Don't Prince y realmente es una letra así, chingón, 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 chingónsísima. Vale por completo, la neta, escuchar este rolón. Las canciones de Madonna siempre han estado rodeadas de polémica, pero esta se lleva la palma con creces. Un ataque a la comunidad machista de la época y su primer gran enfrentamiento contra la iglesia. Número 5. Frozen. Sí, este debió de haber sido como a mediados de los 90, pero ya recuerdo como esos momentos en los que pasaba este pinche video en MTV. Era repetitivo, repetitivo ver y escuchar mil veces la canción de Frozen, que, o sea, by the way, está bien chingón, eh. O sea, no me estoy quejando mucho menos ni de Madonna ni de MTV. Tras el lanzamiento de esta canción, Madonna regresó a los puestos más altos de las listas de música de varios países. En el número 4 tenemos American Pie. Además de dar nombre al disco, esta canción es una de las grandes críticas del artista a la forma de vida americana. Su video fue censurado en varias ocasiones y le sirvió también como una forma de manifestarse contra la invasión de Irak. Número 3. La Isla Bonita. Sí, o sea, es que no entiendo por qué La Isla Bonita de repente dejó de estar en su set list. Creo que son esas rolas que siempre tendrían que estar en los set list de Madonna, así, forever and ever, y siempre tocarla completa. Porque de repente hace como un pupurrí donde mezclaba varias canciones, incluyendo La Isla Bonita, lo cual a la mitad me parece insultante e inaceptable. Madonna toca La Isla Bonita completa. No mames, o sea, es una rolota, la verdad. Vale por completo la pena. Número 2. Hang Up. Sí, ahí ya tenía la edad suficiente. Esta canción fue del año 2008. Y ya tenía la edad suficiente para recordar perfectamente la oleada que genera Madonna dentro de la industria cuando saca un nuevo sencillo que es de verdad un cañonazo y una pinche rolo. Al más puro estilo de Madonna, esta canción se convirtió en el cuarto lugar del mayor éxito a nivel mundial en el año 2008. Un tema que está escrito y producido por ella misma. Y sí, en el número 1, Like a Virgin. ¿Qué? No hay más que decir. Like a Virgin. A huevo. Su mensaje erótico y sensual ha hecho que esta canción sea la más escuchada del artista y un tema que es parte del legado musical de Madonna y de la historia de la música del pop. Y amigos, hasta aquí llega este top 10 de rolotas de Madonna. La verdad es que las 10 me gustan un chingo. ¿Cuál quitarías tú? O sea, ya que las viste antes de haberme criticado y decir, o estoy con un museo de Madonna, ¿qué rol la quitarías? ¿Cuál pondrías? ¿Cuál sería tu número 1, tu número 10? Y dime si vas a ir al concierto de Madonna. Estás rockeando con Matt.